Hola que tal, sean bienvenidos a Farándula Perú y más Carla Tarazona furiosa tras empay de Cristian Domínguez Cuando Cristian te engañó con la chabela La verdad que estoy cansada que me estén preguntando Cristian Domínguez está en el ojo público Luego de protagonizar un nuevo empay con una mujer llamada Mari Moncada El cantante fue visto en una comprometedora situación dentro de su camioneta En la que tuvo apasionados momentos con la mencionada mujer Este suceso afecta su relación con Pamela Franco Con quien ya lleva 4 años de romance y además tienen una hija de 2 años Sin embargo hasta el momento de la emisión de las imágenes Se conocía que la pareja continuaba unida y no había ningún problema entre ellos Tras exponerse el empay entre Cristian Domínguez y Mari Moncada Las redes sociales estallaron y más de uno esperaba las opiniones de sus exparejas Quienes vivieron una situación similar anteriormente Sin embargo ni el protagonista ni la madre de su última hija Han hablado del tema hasta el momento En medio de esta situación muchos esperaban la opinión de Carla Tarazona Expareja de Domínguez y quien también fue víctima de infidelidad Por parte del cumbiambero a pocos meses de haber dado a luz Carla Tarazona estuvo esta mañana en Préndete El magazine que conduce en Panamericana Televisión Y la expectativa por que se refiera a la infidelidad de su expareja era grande Sin embargo la presentadora prefirió mantener el silencio y no emitir opinión alguna sobre lo que había pasado una noche antes Fue por ello que horas más tarde Kurt Villavicencio en el programa Todo se filtra Se comunicó con la presentadora de televisión mediante una llamada telefónica en busca de conocer su opinión sobre este tema Lejos de mostrarse cercana a la situación o dispuesta a hablar Marcó distancia y mencionó que no se metería en esta situación No pienso hablar Voy a dejar en claro las cosas porque la verdad estoy cansada Que me escriban y que me estén llamando Que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete Mencionó evidentemente molesta al inicio Sé que no has hablado, empréndete Y no pienso hablar tampoco Voy a dejar en claro ahorita las cosas porque la verdad que estoy cansada que me escriban Y que me estén llamando y que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete Yo no soy ahí protagonista ni antagonista A los protagonistas es a quien tienen que preguntar Y en segundo lugar y por sobre todas las cosas Tengo un niño a quien tengo que cuidar en estos momentos Y salgo a guardar su estabilidad emocional Que es mi hijo Hijo de él también Y por respeto a mi hijo y a sus hijos Que son unas criaturas que ya Sobre todo la mayor ya ve redes Al igual que mis hijos Yo no pienso tocar el tema No pienso hablar de esta situación Porque yo no tengo vela en este entierro Por lo tanto sí voy a pedir públicamente Que se respete por lo menos la privacidad Luego de ello A Undoy mencionó que no tiene nada que ver Debido a que ella no ha salido en las imágenes Lo que ahora prioriza es la salud mental de su hijo Quien puede ver todo lo que pasa a través de las redes sociales Por ello ha preferido mantener el silencio Yo no soy antagonista ni protagonista A los protagonistas es a quien tienen que preguntarle Tengo un niño a quien cuidar en estos momentos Y salvaguardar su integridad emocional Por respeto a mi hijo y a sus hijos que ya ven redes Que ya ven redes sociales Yo no pienso tocar el tema No pienso hablar de esta situación Agregó evidentemente fastidiada Recalcó que no tiene nada que ver Por lo que solicitaba públicamente Que se respete la privacidad de los menores Aclaró que por su labor como presentadora Es evidente que esperen que hable Pero no pretende hacerle daño a su menor hijo Yo no tengo vela en este entierro Si voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas No tengo nada que ver Yo no sé absolutamente nada Y sé que como conductora En el que se hablan de estas cosas Lo que yo diga va a repercutir Y eso va a molestar la estabilidad emocional de mi hijo Sentenció También mencionó que no habla con el cumbiambero de otro tema Que no sea la relación con su hijo Yo hablo con Cristian temas de mi hijo Y eso va a ser siempre De vida personal y privada No tengo por qué preguntarle ni decirle nada No pienso tocar más el tema No me interesa hablar del pasado Continuó Finalmente cuando Curvi y Vicencio Insistió en consultarle su opinión Y si es que se solidarizaba con Pamela Franco La presentadora fue tajante y resaltó No tengo nada que ver No voy a opinar ni para bien ni para mal Para terminar cortando la llamada en vivo Entonces tú no te vas a pronunciar para nada Sobre estas imágenes de Cristian con esta señorita No, yo no tengo vela en el entierro Yo no tengo nada que ver Vayan y pregúntenle a los protagonistas Yo no sé absolutamente nada Y yo sé que en mi posición de conductora De un programa donde sí se tiene que hablar de estas cosas Lo que yo pueda decir Obviamente va a repercutir Mira, lo que yo pueda hablar o no pueda hablar con él Son temas netamente de mi hijo De su hijo Y eso va a ser siempre porque somos papás de Valentino De su vida personal De su vida privada Yo no tengo por qué preguntarle ni decirle nada Carla, al ver estas imágenes Yo sé que tú un poco también rememoras lo que te pasó a ti Cuando Cristian te engañó con la chabela Cursito de mi corazón Yo no pienso tocar más el tema Como te dije No me interesa hablar del pasado Las cosas que ya pasaron Pasaron Ahorita mi preocupación es la estabilidad emocional de mi hijo ¿Tú vas a asistir al programa de Magali Medina? No, yo no voy a asistir a ningún programa Porque te vuelvo a repetir Y que entre en tu cabeza Yo no tengo vela en este entierro Yo no tengo nada que ver En esta situación Solo para cerrar ¿Te solidarizas con lo que está viviendo Pamela Franco en este momento? Yo no voy a opinar Ni para bien ni para mal Yo lo único que estoy preocupada en estos momentos En que mi hijo esté bien Por otro lado ¿Qué dijo Isabel Acevedo Sobre la PAI de Cristian Domínguez? Isabel Acevedo Ganadora de la segunda temporada de Reina del Show O por no abordar directamente el reciente en PAI Protagonizado por Cristian Domínguez En cambio Decidió mostrarse brindando con una amiga Y disfrutando de un momento agradable junto a su esposo Con una amplia sonrisa Poco después de la difusión de las imágenes En Magali TV la firme Este acto evidencia que la chabelita Le resta importancia a lo sucedido con su expareja Recordemos que Isabel Acevedo Conoció a Cristian Domínguez en el 2016 En el programa El Gran Show Donde ella trabajaba como bailarina Las largas horas de ensayo Y la química entre ambos Dio resultado un romance clandestino El cual se hizo público Porque Carla Tarazona Entonces pareja del artista Le contó a todos los medios Que el cantante le estaba engañando A pesar del que dirán La chabelita y el panelista de América Hoy Iniciaron una relación sentimental Su amor duró hasta el 16 de octubre de 2019 Fecha en la que Magali Medina Difundió un ampai de Cristian Domínguez Besando a Pamela Franco Su entonces compañera de conducción A las afueras de un karaoke Tú lo conociste así además Exacto, entonces ya que me tocaba pechugar Ya no puedo cargar más esa mochila No puedo Pero tres años Si los tres años fueron así No, no los tres años Lo que pasa que ya los últimos meses Fue donde Creo que prácticamente Cuando ya inició el programa Su programa El programa que inicia Donde estaba Tenía como compañera Pamela Franco Ahí yo ya Me empecé a sentir más la lejanía Porque como te digo Yo estaba también afogada ¿Y tú te enteraste por ejemplo Cuando ellos viajaron a Chile? No A no contigo Porque viajas a Chile ¿Y ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Cristian Domínguez Dejará a Pamela Franco Para comprometerse sentimentalmente Con Mari Moncada? Déjenme su opinión en la cajita De los comentarios Que nos estaremos leyendo No olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más novedades Nos vemos en un próximo video De Farándula Perú y más No olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más novedades Nos vemos en un próximo video De Farándula Perú y más